...adrenalina y perfuma el escenario con inciensos y glicinas con un código de tango, sin libros y sin escuelas Bueno, y acá está, en persona, el señor que le ha dedicado un tema a Adriana Varela y la transformaste en leyenda. ¿A ella le gusta? ¿Le pedís permiso? Sí, sí, sí. Si le pedí permiso... ¿Y qué te dijo? ¿Cacho, cuidado con lo que haces o no? No, no, cuidado con lo que vas a decir. Dijo, cuidado con lo que vas a decir. Pero está feliz, está contenta. ¿Vos estás seguro de eso? Sí, sí, sí. A ver, le vamos a preguntar a Adriana Varela, que la tenemos en el teléfono, si realmente estás contenta con este tema. ¿Cómo te va, Adriana? ¿Cómo te va? Contenta es poco. ¿Cacho? ¡Qué guapo que estás! Hola. Bueno, contame, Adriana, ¿cómo te sentís? Porque tener un tema es como ser leyenda ya prácticamente. Bueno, mirá, yo creo que esto es realmente... No sé, que te componga un tango cacho de Buenos Aires... Sí. Es como estar bendita, es como estar tocada, es como estar, no sé, me sigo emocionando cada vez que lo escucho, me tiembla en la manito, me tiembla la voz, lo miro a él, estoy mirando, estoy en una sala de grabación con un televisor chiquitito y no paro de agradecerle, me parece como mucho. Adriana, ¿le es cierto que cuando él te... No sé qué decirte. ¿Él te pidió permiso? Es como... Te lo digo en serio, y aparte cada persona que le cuento eso... Sí. Recuerdo que ayer estaba hablando por teléfono con Jaime Ross, te cuento cacho, y se lo canté por teléfono, y me dijo, pero ese es un hit. ¿Qué tal? Y dije, sí, pero me lo compuso él. Se puso celoso, viste lo que son los hombres. No, no, le encantó porque admira profundamente a Cacho. Bueno, Adriana, nosotros te agradecemos muchísimo esta intervención, sé que estás corriendo, que estás grabando, y realmente... Estoy, pero voy a estar en el Gran Rex con Cacho el 15 de agosto. Ah, bueno. Por favor, llegás a tiempo, ¿no? Llegás a tiempo, ¿no? Vas a llegar a tiempo. Mi amor, antes que vos voy a llegar. Me parece muy bien, ahí vamos a estar para aplaudirlos. Muchísimas gracias, Adriana, ¿eh? Gracias a vos. Bueno, un beso. Un beso. Bueno, lindísimo el tema. Pero últimamente te están mandando unos temas que la gente dice, ay, mirálo a Cacho, Cacho de Buenos Aires, están bautizados. ¿Qué pasó? Pasaste un montón de cosas en la vida hasta llegar a esto. Y pasó porque, claro, discográficamente uno era un poco esclavo de las compañías discográficas, una vez que te rotulan y te ponen la piel, la marquita y la etiqueta, es como que te cuesta mucho salir de lo que ya vendiste de entrada. Claro. Caso quiere matar ladrón, canciones son canciones, cara de tramposo. Cosa que vos llamás el chingui-chingui que hacías antes. Es un chingui-chingui que yo no renego del chingui-chingui ese porque me divierte horrores. Hasta que un día hiciste café en la humedad y a todos se nos cayó la mandíbula y dijo, mirá a este tipo. Claro, claro. Lo que pasó es que yo empecé haciendo tango, no que es la típica de tango, y tenía ya, tenía mis raíces, fueron de tango. Y después... Lo que pasa es que apareció Luis Prelis y me llenó la cabeza de humo. Y de ahí en más empezamos a imitarlos todos, a mover la pelvis como Luis, a ver quién le salía mejor. A ver quién le salía mejor. Bueno, y aquí está. Mal no te fue. No. Mal no te fue. Pasaste por un montón de cosas, hasta fuiste pai, un banda. No, no estando fui pai. Lo que pasa es que yo estaba en una época muy mala, un amigo mío que estaba en esa religión me llevó, me acercó, me hizo muy bien. Y si hubiera sido budismo, también hubiera estado con los budistas. Estabas ahí, ningún problema. Y bueno, a mí me sirvió en un momento, y bueno, después ya no, pero no lo practiqué más, pero en un momento me sirvió. En algún momento te transformaste en el sex symbol, tuviste a las mejores mujeres. Tenemos. ¿Tenemos? Muy bien, me encantó, me corrigió, me encantó. Tenemos. Por ejemplo, Susana Jiménez, ayer le contabas a la gente de Arde Troya que te escapaste de Monzón en el baúl de un auto, porque Monzón te quería matar, porque vos tenías un afer con ella, nada menos. Sí, ese fue Adrián Zambeli que hizo ver esa historia, que yo no la quería haber contado nunca, pero es verdad. Es verdad. Es verdad, sí. También yo sé otra historia, que había un periodista que se llamaba Kike Monzón, que un día te llamó por teléfono y vos casi infartaste. No, casi infartaste, subí un preio infarto. ¿Qué te dijo? Estoy acá abajo, soy Monzón. Estoy abajo, soy Monzón, bajá, que te quiero hablar con vos. ¿Y vos? Y bueno, yo me desmayé la habitación. No era chiste, no era chiste, no era chiste. Pero hay algunas cosas muy graciosas, otras mujeres que pasaron por tu vida, como por ejemplo, la consuegra de Susana Jiménez, Jorgelina Aranda. Y Nelly Dalobato, ¿sí con la lista? No, parimos. Mónica Gonzaga, no sé, la lista es impresionante. Yo creo que hay un montón de gente que se está desayunando con tus dotes de conquistador. Bueno, pero es un negro vistoso. Es un negro vistoso. ¿Cuál es el secreto? Precisamente eso, no tenés la menor idea. No sé, no tengo la menor idea. Lo que pasa es que es la mujer la que se gana al hombre, no el hombre. Es así. Es así y no hay vuelta de hoja. Pero ¿alguna vez tuviste una mujer fea a la tuya o nunca? Sí, como menos. ¿Sí? ¿Las ocultaste? Bagres, amarillos, hemos tenido de todo en la vida. Seguro, seguro. Bueno, contame cómo es esta etapa de tu vida y cómo se te ocurrió homenajear a la negra Varela. A la flaca Varela me la homenajeé porque estamos trabajando con ella. Yo la llamé para hacer un par de teatros. Nos conocemos hace más de 20 años. Cantábamos junto con el polaco los tres. Casi nada. Había, había un código de escenario con la flaca. Después, bueno, la vi cantar últimamente y se me ocurrió, me vino de golpe. Yo escribo de golpe y es así como me sale el tema. Casi te sale. No es que voy armándolo el tema. En general, los autores le dedican temas a las mujeres que son parte de su vida, no amigas. En general son romances o despedidas. En este caso es distinto. En este caso, si después escuchás bien la letra, vas a ver que parece que sí, pero no. Ah. O sea que lo aclarás por si acaso. Claro. Cada uno tiene su historia. Nosotros la dejamos ahí picando. Está bien, está bien. Se divierten con eso. Sí, sí. Me parece bien. ¿Qué te dice la gente ahora que te transformaste un poco en el tono que tienen los argentinos? En la tristeza cuando todo el mundo se iba del país, en homenajear a la gente como Adriana. Adriana, el polaco, Tita Merelo, nuestra querida Tita. No, como que los estás homenajeando en el momento justo. Y yo pienso que yo soy mucho lulo, además. Ah, es eso. Soy re cho lulo y me cho luleo y los trato de documentar. Y he pedido autógrafos hasta hace poco. He pedido autógrafos. No me digas. Yo le pedía autógrafos a Sandrini, a Nini Marcial. Sí, como que... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, si son nuestros grandes. Sí, sí, sí. Eso no hay ninguna duda. O sea que te tenemos así como el hombre que va a homenajear a nuestra gente. ¿Te gusta ese rótulo? Me encanta, sí, me encanta. Y sos tanguero de ley, así como empezaste. Sí, sí, sí. ¿Qué significa ser tanguero, Cacho, en este momento? En este momento ya es distinta la historia porque trato de documentar el Buenos Aires actual. Con un código que hablan los chicos ahora, musicalmente con un nuevo código. Esa es una mezcla de balada, tango, balada, canción que ya lo ha hecho Gardel, esto no es ninguna novedad. Claro. Pero de cualquier manera lo presentamos con otra bandeja, la laja, ¿no? Le cambiamos el terciopelo y la laja cambia. Está bien, perfecto, perfecto. Bárbaro. Bueno, Adriana ya dijo que se presentan juntos dentro de poco. Sí, sí, estamos en el Gran Rex el 15 de agosto, presentando un show que va a ser impresionante, al menos es lo que queremos. No, yo creo que sí. Vamos a divertir mucho. Va a ser una buena, muy buena química, hacerlos dos, sin ninguna duda. No sé en qué va a terminar esto, pero es muy buena química. No, 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 no. Gracias por haber presentado nuestro video aquí. Muchísimas gracias. Así que nos encantó que vinieras. Muchas gracias. En serio te lo digo. Y los comprometemos a que inviten a nuestros televidentes a ver el show, ¿eh? ¿Cómo no? Ya está, ya está, ya lo enganchamos. Muchas gracias. Bueno.